Bienvenidos a la página del Ministerio Infantil de la Conferencia Divinois. En este mes de julio estamos estudiando el eslabón de comunidad. Juntos aprendemos acerca del amor de Dios. En esta oportunidad queremos traerles algunas sugerencias e ideas para la lección número 2, que es acerca del poder. Y el mensaje para este sábado es que en la iglesia aprendemos el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros. En esta oportunidad, en este sábado podemos, como sugerencia del manual, hacer un test del coraje. Podemos usar una lámina como la que ustedes ven aquí y preguntarle a los niños a qué ellos tienen miedo. Ellos van a poder ir mencionando las cosas a las que les tienen miedo y vamos a poder ir marcando. Por ejemplo, tienen miedo a los ratones, a las arañas, a la oscuridad o alguna otra cosa que ellos digan que no está aquí en esta hoja, lo podemos ir apuntando. Y esto nos ayuda para poder enseñar a los niños que cuando nosotros tenemos miedo, Dios es el que nos ayuda a nosotros para poder tener el coraje de enfrentar las cosas. Para el repaso de nuestra historia de este sábado, hemos hecho la silueta de un templo, hemos puesto al paralítico y tenemos los personajes que los hemos hecho de los muñequitos que los niños tienen y los hemos vestido, ¿no? Para que usted los pueda dar a los niños y mientras usted va relatando la historia, ellos van a ir actuando. Tenemos tres personajes principales aquí y el resto de la clase pueden ser las personas que vieron cuando Pablo hizo el milagro con el paralítico. Si nosotros no sabemos coser, no es difícil hacer el vestido para nuestro personaje. Simplemente vamos a recortar, como ustedes ven aquí, una tela rectangular, le van a hacer un orificio en el medio para que pueda entrar la cabeza del muñeco aquí y vamos así tener en cuenta de cubrirlo bien, porque a veces los niños son curiosos, entonces para que no quede desnudo nuestro muñeco, agarramos una tira y le ponemos y ya está nuestro personaje. Y no hemos usado ni una aguja ni hilo. Muy simple para poder nosotros hacerlo. Para el versículo de memoria, sugerimos hacer un muñeco, les vamos a dar la silueta del muñeco, les vamos a dar el versículo en curitas, en figura de curitas, donde están las palabras del versículo y ellos van a ir poniéndolo en orden y le van a pegar los curitas al muñeco y después que ellos hayan puesto en orden, nos va a quedar así el versículo, de una manera muy divertida para que ellos aprendan el versículo de esta semana. También tenemos unas tarjetitas que ellos lo pueden hacer, nosotros le podemos dar a los niños y lo podemos cortar para que ellos lo pongan, lo cuelguen en la puerta de sus cuartos o también pueden hacerlo como marcadores. Y podemos darle algunas cosas para que ellos puedan decorar más sus tarjetitas y poderlos llevarlos a su casa para que puedan compartir la historia de esta semana. Y las actividades que tenemos son unas hojas para el versículo de memoria, tenemos para pintar la historia, también tenemos para rellenar. Aunque el niño no sepa leer, nosotros les ayudamos a buscar en sus Biblias el texto y ellos van a ir leyendo y van a escribir la palabra que falta y de la misma manera puedan hacer su pupiletras y después su sopa de letras con las palabras más sobresalientes de nuestra historia para que los niños puedan grabar la historia. Esperamos haberlas ayudado con las sugerencias para este sábado, que Dios los bendiga.